Así es, gracias Johan. En efecto, bueno, fueron dos días que el Instituto Costarricense de Electricidad desplazó a gran cantidad de personal de toda la zona sur del país para atender los trabajos que se realizaron durante jueves y viernes de la semana anterior acá en varias comunidades de los distritos de Daniel Flores y San Isidro de El General. Se hizo una suspensión programada al servicio de electricidad prácticamente durante toda la mañana con el objetivo de realizar labores preventivas y esto con mira ya a la época lluviosa que como ha informado también el Instituto Meteorológico Nacional, durante estos días estaríamos en esta etapa de transición acá propiamente en el Pacífico Sur del país. Los trabajos son muy importantes y de eso nos habla precisamente Don Marvin Zúñiga, coordinador de gestión de la distribución Región Brunca del Grupo ICE. El pasado jueves y viernes realizamos en el Cantón de Pérez Celedón dos paros programados para atender diferentes acciones en temas de mantenimiento. Nos fue muy bien, el jueves logramos concluir con éxito todas las labores encomendadas, el viernes también, el viernes tuvimos un ligero retraso de 30 minutos para restablecer la comunidad de Palmares debido a que dentro de las actividades propias de ese día identificamos un poste quebrado que no se tenía en la lista original a la hora de sustituir una de las estructuras de soporte del conductor encontramos que el poste se encontraba quebrado y tuvimos que sustituirlo y eso nos atrasó en 30 minutos más el poder restablecer la comunidad de Palmares, el resto de las comunidades se restablecieron a la hora establecida que era a la una de la tarde. Durante ambos días fueron muchísimas las labores que se realizaron, aquí nos explica. Se realizaron la sustitución de herrajes, elementos de sujeción en la red, postes y principalmente la poda, poda en las líneas trifásicas que no se podían realizar sin tener la línea desenergizada. Esas fueron las labores que se realizaron. Don Marmin, ¿ese tipo de proyectos cada cuánto se hace? Bueno, por lo general aprovechamos los últimos días de la época seca para prepararnos para la época lluviosa. Entonces, lo hacemos durante todo el año, nosotros tenemos paros programados en toda la región, todas las semanas, durante todo el año, pero tratamos de que las comunidades que se vean afectadas sean las menores posibles, que la afectación sea solo para una comunidad en específico, un barrio. Una intervención como esta del pasado jueves y viernes, que sí afecta a más comunidades, la realizamos una, si acaso, una o dos veces al año por circuito. Como indicaba la semana pasada, de la subestación de San Isidro, tenemos cinco circuitos que alimentan la comunidad. Dos de ellos fueron los que afectamos la semana pasada. Más de 200 funcionarios de diferentes agencias de toda la zona sur del país fueron desplazados durante ambos días. Este es un trabajo que, si bien es cierto, se realizaba en dos medios días. Es una planificación de semanas. Tenemos que traer técnicos de toda la región Brunca. Participaron compañeros de la zona sur, de Ciudad Neyli, de Palmar, Norte, de San Vito de Cotobrus. Muchos compañeros de Quepos también nos colaboraron y tuvimos que conformar un grupo de toda la región. Participó el día jueves 94 técnicos y el viernes 104 técnicos. Aparte de los compañeros de logística, compañeros que tenían que recoger los materiales e entregar los materiales que se estaban retirando también en los trabajos. En total participaron más de 200 personas en esos trabajos de los dos días. Y es una logística bastante alta, pero totalmente alineada en un mantenimiento preventivo para garantizarle el servicio a nuestros clientes. Este miércoles 24 de abril también se va a estar realizando un trabajo similar que va a afectar también el servicio de electricidad propiamente en distritos como Rivas, Páramo y también comunidades como Miravalles y el 8 de diciembre. También esta suspensión programada será de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y esta semana, el próximo miércoles 24, vamos a realizar una afectación para el circuito de Buenavista. ¿Eso es en el sector de Rivas? Sí, correcto. El próximo miércoles tenemos otra intervención programada para el circuito de Buenavista que va a afectar todo el distrito de Páramo, el distrito de Río Nuevo, el distrito de Rivas, en el Hoyón, el sector del 8 de diciembre, General Viejo, La Linda, San Blas, Santa Cruz, Miraflores y Miravalles. Estas son las comunidades que se van a ver afectadas también el próximo miércoles con el mismo horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde y estaremos realizando actividades similares, cambios de estructura, sustitución de postes y poda en ese circuito trifásico. ¿Y se vienen más trabajos como estos en la zona sur del país? En el cantón de Pérez Celedón, este va a ser el último paro grande en este tiempo. Continuamos en el sector de Quepos, Parrita, con paros grandes también, y en Ciudad Neili en las próximas semanas. Estamos aprovechando los días que nos quedan del mes de abril, como indicábamos en preparación de la transición de la época seca a la época lluviosa. De nuevo, recordarles que se encuentra habilitado el teléfono 1026 en el caso de que exista alguna duda de si voy o no voy a ser afectado en un paro como estos, con el número de NICE, llaman al 1026 y pueden consultar si se van a ver afectados o no. El 1026 es la línea, el canal de atención del call center que cuenta Grupo ICE, donde podemos reportar averías, donde podemos hacer algún tipo de consulta, podemos verificar, como en este caso, si me voy o no me voy a ver afectado, en una intervención programada, y también puedo hacer algún tipo de reporte de alumbrado público. Cuando no quiero ir a la agencia, puedo hacerlo a través del 1026. La línea 1026, se pueden hacer todas las consultas. Recuérdese que usted marca este call center y ahí usted, con su número de NICE, puede preguntar si su negocio, si su casa habitación y demás, pues se vería afectada con este tipo de trabajos que realiza el Instituto Costaricense de Electricidad. En cámaras, Alan Cascante, les informa Carmen Picado Navarro. En TV Sur, Pérez Celedón.